¿Estás grabando ya? Sí. ¡Tres! Buenas tardes, bienvenido al Late del C2. Hoy día vamos a entrevistar... ¡Ayúl, ya la huelta! ¡Ayúl, ya la huelta! Era invitar a... A nosotras a hacer el terreno. Mira, si no, por último... ¡Mantau, con Júl! Dígase donde podáis y te cortamos, dale. Ya, ya, ya. Ya. Uno, dos... Buenas tardes, señoras y señores. No hay mujeres acá. ¡No hay mujeres! Ya. ¡Tres! ¡Ya, ya, ya! ¡Pero maldita sea! Buenas tardes, señoras y señores. Ya, ya, ya. Uno, dos... Buenas tardes, público. ¡No, no, no! ¡Puta la huelta! ¡Ya, dale, dale! ¡Uno, dos! ¡Buenas tardes, público! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no!